Papi, ¿papi una paita? Papi una paita, ¿puede ser papi una paita? ¡Oh Julián! ¡Oh Julián! ¡Uy! Justito se ha cambiado bien, para que te guste, ahora que lo sientas enferma Justito para que lo sientas ¿Cómo dice? Papi, ¿puede ser una chupada? ¡Juaz, juaz, mi rey! Agárrate Agárrate Agárrate